Bueno, hola. Me ha pasado una cosa muy graciosa y es que quería contar una diosidencia y el señor ha decidido que contase otra. Entonces, bueno, como él hace lo que quiere y está genial que nos utilice para hacer lo que él quiere, pues nada, ahí queda la diosidencia anterior y ahora voy a contar la que quería contar antes. Y es que, bueno, un niño del campamento, abriendo su corazón, nos compartió que durante, bueno, que él se había confesado, ¿no? Y luego al día siguiente, en una oración, sintió como si le pesasen muchísimo los brazos, mucho, mucho los brazos y como si sintiese que el señor le decía, tienes que arrepentirte de verdad el pecado que confesaste ayer, ¿no? Y él reconoció eso, ¿no? Que el peso que él sentía en los brazos era el peso de su pecado mal confesado, ¿no? Porque el día anterior se había confesado un pecado del cual no se arrepentía mucho, ¿no? No tenía como propósito de enmienda. Y entonces, en ese momento, pues claro, se conmocionó mucho y fue corriendo a buscar a un sacerdote y ya confesó su pecado con el propósito de no volver a hacerlo y arrepintiéndose de corazón, ¿no? Entonces, me pareció súper bonito, una gracia muy bonita que recibió este niño y que a nosotros nos puede ayudar mucho. Nos puede ayudar mucho a que valoremos de verdad lo que es la confesión, lo que es el dolor de los pecados, cómo verdaderamente tenemos que pedir perdón por lo que hacemos mal, ¿no? De corazón. No significa que estemos ahí castigándonos, ¿no? Ni recordando todo el rato, el pecado que hemos hecho, no, para nada. Si el Señor perdona y olvida, ¿no? Pero es verdad que tenemos que eso, que tener el propósito de confesarnos para no volver a hacerlo y con el dolor nuestro por haber hecho daño al Señor, ¿no? Porque muchas de las cosas que hacemos parece que al Señor ni les va ni les viene, pero hay que reconocer, ¿no? Al Señor sí le duele porque nos ama con locura, nos ama mucho más que lo que tú te amas a ti mismo. Entonces, si a ti te puede hacer algo daño y a ti te puede doler, a Él le duele mucho más, ¿no? Entonces tenemos que pedirle perdón al Señor con el corazón. Hoy, pues, por medio de este niño os invito a eso, a que la próxima vez que vayáis a confesaros que reconozcáis, ¿no? Cuál es el dolor que le hacemos al Señor para así obtener el propósito de ser cada día mejores para Él, ¿no? Para Él, por amor a Él. ¡Suscríbete al canal!